Hola muchachos, entonces ha estado bastantito ya como que poniéndose más fresco cada vez, más frío y entonces estamos así como que Dios mío, ahora sí ya se viene el frío, ahora sí ya se viene pues la temporada de estar con suéteres cada rato porque aquí donde yo estoy se pone bien fresco, bien fresco, entonces ya estamos entrando en esa etapa también pues estoy pasando algunos problemitas pues de salud con la familia de mi esposo y va a estar entrando en una operación mi suegra, entonces es una operación pues riesgosa y pues ella está muy muy enferma también aparte y pues estoy pasando por eso, estamos esperando ya en una semana la van a estar operando a ver qué sucede allí, ella está muy débil ahorita en estos momentos entonces no sé cómo le va a ir en la operación, pero ahorita pues estoy pasando todas esas energías con esta situación para que las cosas se pongan mejor, para que todo salga bien, también estoy pasando por eso también estoy entrando en una nueva etapa donde quiero como que ayunar más, quiero aprender a ayunar y estoy como que dejando de comer a una cierta hora, ayunar, ¿sabe cuántas horas para poder? creo que eso trae bastantes beneficios a mi cuerpo, a mi salud, creo que es algo que me va a beneficiar bastante entonces también estoy ayunando y mi conejito ya no me hace caso, mi conejito ya no me hace caso estoy hablando con él y estoy, pues que venga conmigo, pero ya no me quiere hacer caso el méndigo o ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.